Vente Brandon, vamos aquí otra vez. Vente Brandon, vamos a enseñarles. ¿Qué más hay aquí en el parque? Exploremos todo lo que hay aquí. Diles que hay. Hay camisas, hay pollo, hay plátano, hay mago. Mira qué rico, ve, churros. Aquí no hay nadie. No, aquí no hay nadie. Mira aquí qué bonito, ve. Sí, mira, me pongo un regreso. Y a Lola. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Brandon!